Los 11 clavadistas mexicanos que participan en la Copa del Mundo Fina 2016 de Río de Janeiro finalizan sus entrenamientos con el objetivo común de conseguir el mayor número de plazas olímpicas para México. Potencia en esta modalidad deportiva. En el Centro Acuático María Lenk, sede de la futura competición olímpica de Río 2016, el equipo, liderado por Paola Espinosa, plata en Londres 2012 y veterana con tres olimpiadas en su existir, pule detalles y se habitó a unas instalaciones aún por terminar. Ya hemos tenido un entrenamiento súper fuerte, queremos conseguir ese lugar para los fósforos olímpicos, todavía no estamos al 100%, pero creemos que nos puede alcanzar para ganar ese lugar. Paola Espinosa aspira junto a Alejandra Orozco obtener un puesto para Río 2016 en el dúo de 10 metros. Es como si ya trajeras en tu mochila algo que te representa, algo que te dio un nombre, que te dio un resultado, que te dio una visión diferente de las personas y tú tenías aún así que llegar a la plataforma y demostrar el por qué eres medallista o por qué sigues haciendo clavados, el por qué te gusta, el por qué te apasiona, todo eso, en unos cuantos segundos. Sin embargo, para poder demostrarlo y para poder hacerlo viene mucho trabajo, tanto físico como mental. Sí, nos hemos acoplado súper bien, yo la verdad que las únicas palabras que puedo decir acerca de Alejandra o del sincronizado que tenemos es que son palabras bonitas porque ha sido yo creo que la mejor pareja de sincronizados que yo he tenido en toda mi carrera deportiva. Es una niña con objetivos claros igualmente que los míos, que es llegar a unos Juegos Olímpicos y pues pelear una medalla, ella a pesar de que es muy pequeña de edad, pues ya tiene experiencia de unos Juegos Olímpicos, de una medalla olímpica y bueno, te puedo decir como lo dice la misma Alejandra, más allá del compañerismo que podamos tener arriba de la plataforma, somos grandes amigas y eso se ve cuando tiramos clavados. Ambas coinciden en la importancia de la buena relación personal para obtener exitosos resultados deportivos y opinan que México ha logrado consolidarse como una de las potencias mundiales junto a Rusia o China enclavados. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.